Saludos mi gente, en esta ocasión vamos a reciclar latas Lata económico y fácil Vamos a usar las latas por supuesto Tela, sea una blusa vieja, un poloche viejo, un suéter viejo, algo que ya no use Tijera, un poco de hilo, sea un cordón, una soga Lapicero para marcar Un poco de nata, cemento y agua nada más Un poco de cemento nada más, no tanto Lo primero que vamos a hacer es poner la lata en el centro del suéter o la blusa que sea La marcamos Luego La recortamos de la orilla de la marca, midamos una pulgada por lo menos Ahí y marcamos Volvemos y hacemos lo mismo del otro lado Y marcamos Hacemos lo mismo aquí y marcamos hasta que le demos la ronda completa Luego que estén todos los puntos dados, lo que hacemos es unir los puntos Ahí más o menos tiene que quedar perfecto Luego que tenemos el círculo hecho, procedemos a sacarlo con la tijera Luego de sacar el círculo, lo que hacemos es ponerlo encima de la otra parte Y lo marcamos ahí Marcamos de nuevo Para sacar el otro Con los retazos que nos sobraron Vamos a coger por el medio más o menos El medio más o menos Y empezamos Y empezamos A pegarlo aquí en la lata En la lata Cogemos el hilo O el cordón, lo que sea Vamos a pegarlo ahí Va a quedar así más o menos Tiene que quedar así más o menos Más o menos Pusimos el plástico abajo Y vamos a proceder A entrar la tela En la nata Procedemos A ponerle la tela Coger el centro El centro Trata de coger el centro de la tela Con el poco de hilo O un cordón Una soga Lo que sea Que tenga la mano Amarramos Tiene que ser lo más bajito posible Amarrar lo más Lo más bajo que se pueda A lo fuerte Después que lo tenemos Amarrado Lo volteamos Tiene que ser lo más bajito posible Tiene que ser lo más bajito posible Tiene que ser lo más bajito posible Esa parte que queda así Puede Estar un poco Con un pincel Un poco nata Quede mejor Que gozamos por ahí Y ahí lo dejamos Lo dejamos 24 horas Mi gente Vamos a proceder A pintar Ahora Ustedes saben que tienen que Hacerle Un par de hoyos Ahí para Para que el agua salga Y lo van a coger Para Para maceta Y lo van a coger Para un florelito O algo Lo pueden dejar así Bueno mi gente Así es como Así es como quedó Espero Que les sirva Y Si les gustó El video No olviden Darle like Y suscribirse Para más videos Hasta la próxima